Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí, yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah, yeah Y por eso vuelve, que si entre el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime si como yo no sé hacer, yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? La hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Está con él pero eres mía Extraño la colección de baby doll, como te quedas bebé Ya me metiendo tu gol, como Shakira y Piqué, Rosa Champagne y Motel Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar, como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre, me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siento el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah Por eso vuelve Que siento el mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tus besos eran limp, baby lo nuestro nunca tendrá rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapín Éramos equipo como Lebron y D-Way en lo hito Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby tú eras de verdad Ninguna de estas putas son elina Son como la libuton feca hecha en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah Por eso vuelve Por eso vuelve Y sin ti mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser Queda claro que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre Dime si tú piensas volver Chau, chau, chau.